Amigo, sabes, acabo de conocer a una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ella es mi novia Amigo, sabes, acabo de conocer a una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ella es mi novia Amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años, soy su primer novio, 17 años, su primer amor Amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años, soy su primer novio, 17 años, su primer amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada, le tomo la mano y siente algo extraño La abrazo, me abraza y empieza a temblar, a temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación, así en su vida, así en su vida Que si eso es el amor Y es atractivo norteño Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Le tomo la mano y siente algo extraño Le abrazo, me abraza y empieza a temblar A temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación Así en su vida, así en su vida Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Le tomo la mano y siente algo extraño Le abrazo, me abraza y empieza a temblar A temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación Así en su vida, así en su vida Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor